A esta hora 20 barrios al norte de Cali están inundados y sin luz. Los organismos de socorro se esfuerzan por librar a miles de familias de la inundación en medio de la oscuridad porque el fluido eléctrico también se interrumpió. Un aguacero que cayó durante dos horas dejó inundados 20 barrios del norte de Cali. Barrios de Pasa, La Flora, Guaduales, Floralia y San Luis, que están sobre la zona que comunica a Cali con el municipio de Yumbo, quedaron sin fluido eléctrico y cubiertos por agua de las lluvias y de los caños que se rebosaron. Inundados y sin energía. El aguacero fue terrible, terrible, terrible. De hecho el río Cali en esta sordoría aquí del norte se salió. El agua cubrió los parqueaderos de al menos 20 unidades residenciales. Las autoridades calculan que más de 50 vehículos quedaron en pérdida total. Estos carros ya quedan inservibles, quedan muy llenos de agua. El aguacero también afectó algunas de las obras en construcción del norte de la ciudad. Hay inundaciones en todos los barrios que queden hacia el norte, la zona de Floralia, Brisas de los Álamos, en Álamos, se desbordó el río Cali, hubo unos daños en obras. Hasta el momento se desconoce si existen víctimas del torrecío del aguacero que amainó a las 7 de la noche.